Mañana el INDEC va a dar a conocer el índice de inflación correspondiente al mes anterior, al mes de marzo. Todo da a pensar, no hay una desmentida cabal de cualquier especulación que se ha hecho en estos días, que por lo menos será de un 6%, muy por encima de lo que esperaba el gobierno, muy por encima de lo que esperaban todos los sectores de la generación de empleo, de la producción, porque es muy alto este índice. Hay países que tienen el 6% en un año, nosotros lo tenemos en un mes. Por eso, esto complica obviamente la situación económica, que ya está harta complicada. Y tiene que ver con las políticas que hay que desarrollar, de una vez por todas, para ver cómo se puede detener este crecimiento de la inflación, que es el elemento que destruye el salario del trabajador, que complica a los sectores más vulnerables, porque al salario que reciben, a la ayuda que pueden necesitar, al plan tan cuestionado que le pueden dar, lo hace trizas, mes a mes. Y es muy grande el efecto que provoca en todo el sector que genera riqueza. El mercado está diciendo, a través de una encuesta seria, muy seria, que hace el Banco Central de la República Argentina, con las consultoras económicas, con gente importante, con economistas, mes a mes, que es una documentación oficial, esto no es el invento de un partido político, sino que es una tarea que se toma el Banco Central y con estas opiniones las exhibe y señala lo que nos puede pasar. En verdad, la inflación para un año, desde ahora a un año, lo que ven estos sectores, estas personalidades, esta gente que estudia la economía del país, es que puede alcanzar el tope del 60%. Más allá de las pautas acordadas con el FMI, en la interna, en lo que nos pasa a cada uno de nosotros con nuestro salario, está muy claro el deterioro que puede llegar a sufrir. Y parece que no se cede en esto. Y que hay medidas, sí las hay. Y que algunas veces esas medidas no llegan a tiempo, también es cierto. Pero es una obligación del gobierno y también de todos los sectores políticos, tratar de apuntalar la dificultad que tienen todos los sectores, sin excepción, con una inflación que está desbordada, que solo alcanzan en el mundo el nivel más o menos parecido, no más de una decena, si uno es generoso, de países. Allí estamos nosotros y la situación es realmente, concretamente difícil.